Bienvenidos a nuestro canal, en este nuevo video le vamos a presentar algo fácil y sencillo Como jugar el juego de Sony Este es un juego muy 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 interesante Bueno a mi siempre me ha gustado ese tipo de juego de Sony De acuerdo, entonces en este caso le vamos a hablar un poco sobre este juego Para decirle si es bueno o es malo Ya que estamos subiendo el video eso quiere decir que es un juego bueno Porque ustedes saben que cuando probamos una aplicación y no es buena o da mucho problema Nosotros lo que hacemos es que no la subimos De acuerdo Así que recuerden de activar la campanita y suscribirse en nuestro canal para que así nuestro canal siga creciendo Que tiene un sinnúmero de temas diferentes en cada video De acuerdo Tenemos video de comida, tenemos video de moto, tenemos video de mecánica También tenemos de vehículo como carro, gipeta, animales Un sinnúmero de temas en un sinnúmero de temas De acuerdo Nosotros necesitamos que en cada vez que usted vea un video de nosotros Por favor coméntelo De acuerdo Así que vamos a comenzar Le vamos a jugar Ya vamos a iniciar Si le damos hacia arriba Brincamos Si le damos hacia abajo Se baja Le damos hacia arriba Brinca Mirenlo aquí Vamos cogiendo los aros Le damos hacia arriba A mi me gusta Es muy 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 interesante Me gusta de verdad que si Necesitamos 6 animales más De acuerdo Vamos a jugar Recuerden que debemos de saltar Cuando se requiera Vieron Ahí debemos de saltar Pero lo hice intencionalmente Para que ustedes vean Lo que sucede Si nos saltamos Vamos a darle A jugar de nuevo Sale aquí un anuncio A jugar de nuevo A jugar de nuevo Vamos a jugar de nuevo Nuevamente 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 Es muy 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 entretenido De verdad que si Se los recomiendo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.